Bueno, vamos a ver como nos va... Que nos da el Clank Ufff Ok Ay, nanita Ahí está Lo siento No mentiras, no, lo siento Esplacidad Esplacidad Ok Yo hice todos los logros, me imagino, ¿no? Ahora falta ver algo Exactamente Mejoras Mejoras El 5% El Surco Pec... O Es Que tal si gastas algunos de esos gippones Ah A veces después Mmmmm, ok ok ninguno ok me hace un poco envidioso el señor bueno, estamos en Belting ok 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 calibo 3 es que me gustaría ir a bueno, a piktos y a bueno, vamos a ir a calibo 3 no vamos a ir aquí me vamos a pedir aquí sinceramente si si quiero ir aquí piktarun piktarun así que bueno, vamos a despedirnos aquí y no sé, espero que les haya gustado piktarun ok ok ufff ok ok mejoras, dos mejoras no 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 no